Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la falda, ahora caen a Piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violento, al fin del problema Mira que fácil te lo vio, te así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio, te así Que estamos tus mami, la moto pa' ti Mira que fácil te lo vio, te así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio, te así Que estamos tus mami Yo ando desde Chamba, a loca Baje con un flow nuevo, cojo baby, hackeo Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde Chamba, a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona 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 Yo Cojo Cojo Gracias.